El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, ha ordenado la apertura de una investigación contra el presidente Joe Biden por supuestamente proteger los negocios de su hijo Hunter, acusado de haber amasado una fortuna a través de acuerdos comerciales con empresas extranjeras. Así, el presidente de la Cámara ha asegurado que la familia Biden ha ganado hasta 20 millones de dólares gracias a acuerdos comerciales desde que Biden está en el despacho oval. La investigación, un posible primer paso hacia un impeachment que tiene pocas opciones de prosperar, pero que buscará obtener los registros bancarios de Biden y de su hijo Hunter.